El ángel del Señor Concibió por la gracia del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y ahora de nuestra muerte, amén He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y ahora de nuestra muerte, amén Y el verbo se hizo cálculo Hágase en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y ahora de nuestra muerte, amén Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo, amén Ore, derrama Señor tu gracia en los corazones de aquellos que por el anuncio del ángel hemos conocido en la encarnación de tu Hijo Que por los méritos de su pasión y de su muerte podamos llegar a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Muy luce Señor, lo vemos al Padre Podríguez Administrador Parroquial de la Mayor y Director Tribunal de la Armada Señor oriental de Apóstol de la Cofradía Señor vicer hermano mayor de la Estación de la Comunidad de la Soledad Hermanos familiares del 18 Estamos de convocados para dar cumplimiento al Decreto Episcopal Con fecha del 26 de noviembre del presente año Festividad de la Virgen de la Medalla de la Rosa Por el que se nombra don Alejandro Leiva Rosa, hermano mayor Y a los viejos de la Junta de Gobierno de la Devota de la Armada de la Claritud El bendito patriarca Señor San José A continuación, el decreto espiritual, prevenido padre Señor Luis González Uribe, dará lectura referida al Decreto Episcopal Delegación Episcopal para las Hermandades y Cofradías Juan Enrique Sánchez Moreno Perútero Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías Decreto Por el que se nombra don Alejandro Leiva Rosa, hermano mayor Y a los miembros de la Junta de Gobierno De la Devota y Venerable Hermandad y Esclavitud del Bendito Patriarca Señor San José de San Fernando en Cádiz Dado en Cádiz el 27 de noviembre del 2017 Fiesta de la Virgen de la Medalla de la Rosa Visto el resultado del Camino General de Elecciones Celebrado el día 10 del presente mes Por la Devota y Venerable Hermandad y Esclavitud del Bendito Patriarca Señor San José Con sede canónica en la Parroquia de San Pedro y San Pablo de San Fernando En virtud de las facultades que tengo conferidas por su Excelencia Reverendísima y mi calidad de Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías Que se contiene en el Estatuto de Secretariado Vengo a disponer y dispongo Primero, venimos a confirmar y por el presente Confirmamos como miembro de la Junta de Gobierno A los 11 siguientes componentes Don Alejandro Leiva Rosa Doña Rosa María García Bilbao Don José Juan Gómez Blanco Don Alberto de Ollos Rodríguez Don Raúl Oliver Leiva Rosa Doña Inmaculada Márquez Morena Doña María Dolores Pérez Duque Doña Rosa María Richarte Jiménez Don Juan Manuel Rueda Cebada Don Rafael Rueda Cebada Don José María Cocino Loaiza Segundo, venimos a nombrar y nombramos Como hermano mayor de dicha hermandad A Don Alejandro Leiva Rosa III Su mandato, así como el de la Junta que preside Tendrá una duración de cuatro años A partir de la fecha de la celebración del Cabildo General de Elecciones Es decir, hasta el 10 de noviembre del 2021 Cuarto, el hermano mayor Inscribirá los oficios entre los miembros de la Junta de Gobierno Anteriormente señalada Previamente a la toma de posesión Que se llevará a efectos en el plazo máximo de 20 días A partir de la fecha de este decreto En presencia del reverendo y director espiritual Informando al secretariado de Cesano Así como de la fecha de la misma A través del Consejo Local Para su traslado al delegado cristal Para su conocimiento y efectos oportunos De ese traslado de copia De este nuestro decreto Al secretariado de Cesano A la hermandad del reverendo y director espiritual Al Consejo Local de la Unidad de Gino Fradillo Lo decretó, mandó y firmó El reverendo señor de León De Comal para la Semana de Cofradía Jugar y fecha Utsupro Dois Firmado por Don Juan Enrique Sánchez Moreno Ante mí, Emilio Bienvenido, Pancual, secretariado de Cesano De la Unidad de Cofradía Seguidamente Interprenderá nuestro marco de las funciones Con Rafael Rodazio Buenos días a todos Reveniendo a Padre Luis Por el presidente de Cofradía Es representante Del Consejo Local de la Unidad de Gino Fradillo Con este acto iniciamos el cuarto matato De nuestra extraditud Sin embargo, como ya he venido a la exposición Como el más mayor Hace cuatro años Sigo recordando como si fuera ayer La primera vez que tuvimos el honor de bajar La bendita imagen de nuestro patrón De este momento Y no, no fue ayer Fue hace más de diecisiete años Pero aquí seguimos Congregado por las plantas Y siempre en torno a Dios No quiero entenderme demasiado en mi intervención Pero mis últimas palabras Como el más mayor Como no puede ser Son de agradecimiento En primer lugar Gracias a todos los demás Y a nuestros directores espirituales Tanto al Padre Jesús Como actualmente al Padre Luis Por depositar en mi persona Y en la Junta de Gobierno saliente La confianza Para ostentar el privilegio De liderazgo De esta querida y de institución Durante los últimos cuatro años Un periodo que a grandes rasgos Ha seguido para consolidar Los muchos importantes logros Durante los dos mandatos No obstante No son pocas las asignaturas pendientes Aun siendo conscientes De nuestras limitaciones Debemos perseverar En crecer internamente Y en número de mal Consolidar y incrementar La actividad de calidad De formación Y se va a revitalizar En su grupo Seguir trabajando En los proyectos materiales Ya iniciados Especialmente El tallado del plazo De San José Que dio mediante El próximo junio de mayo Que experimentará Un notable avance Con los nuevos candelabros De Guadalisa Terminar el acondicionamiento De la Casa Armandad Y conseguir un mayor Y mejor uso De sus instalaciones Así Como una reforma De las reglas De nuestra Armandad Coherente Con la experiencia De los últimos años Que por diferentes Códigos Se habrían guardado Gracias a los miembros De la Junta de Gobierno Saliente Por aceptar Desde un primer momento Mi ofrecimiento Para formar parte De la misma Y singularmente A la Junta de Mesa Por su especial De migración Tiempo y esfuerzo En sacar De la Junta El día a día De la verdad También a los cargos De confianza Y a los hermanos Colaboradores Que de forma pública O anónima Han contribuido De diferentes maneras Y en función De sus posibilidades A engrandecer El culto San José No obstante Permitidme por favor Que tenga una mención Especial Para una persona Durante estos cuatro años A pesar de haber sido Madre Y de las condiciones De su trabajo No ha dejado En ningún momento De velar Con el cumplimiento De su trabajo Con el cumplimiento Lo cual Le honra Con los grandes Y con los que son Y es el mismo tiempo De que hace Ojalá el que quiere Que el que puede Y en eso Sé lo que te honra Gracias por eso A los miembros De la Junta de Mesa De la Junta de Mesa De la que también Forma de Parque También dar una gracia Para aceptar Ser parte de ella Estoy seguro De que estaría A lo mejor De la responsabilidad Y el compromiso Que ello requiere Como dice el refrán El cargo es caro Pero también Es mayor la satisfacción De servir A nuestro patrón Que lo compensa A todo concreto También A las autoridades Y en particular A los alcaldes Y corporaciones Del excelentísimo Ayuntamiento De San Fernando Que ha consentido El gobierno De la ciudad De los 24 años Cuya disposición Depende en el patrón De nuestra ciudad De nuestra típula Sobre nuestra ciudadanía A la señora A los presidentes Permanentes Del consejo local De manda De la disposería Al excelentísimo Colegio Oficial Y a todas las hermandades Y demás instituciones Civiles y religiosas Que siempre Han apoyado O no han apoyado Cuando se les ha pedido Y en muchas ocasiones Sin necesidad de hacerlo No quiero despedirme Sin pedir perdón Por si alguien Se ha podido sentir Ofendido O molesto Con mis acciones Nada más lejos De mi intención Que en todo caso Con mis errores Y de aciertos Siempre ha sido actuar Por el bien común De nuestra corporación Por último Y no por ello Que es muy importante Quiero dar las gracias A mi familia Por su apoyo constante Durante este etapa En la que el cargo Me ha obligado No lo que antes Que a gastar Horas del poco tiempo libre Que de por sí Me deja mi prisión Aunque cuando La norma necesaria Me permitía Contar Me permitía Contar Para la reelección Considero que Mis circunstancias Personales Y profesionales No son actualmente Las más niveles Para asumir Mucha responsabilidad Dejando esa opción A otra persona Con unas condiciones Más favorables Para asumir Los compromisos Que este cargo requiere Al que manifiesto Tenéis menores deseos Para las que este nuevo mundo Mi mayor satisfacción Sería que esta nueva etapa Sea mejor Que la que lo hicimos Y que la humildad Siga creciendo Especialmente El patrimonio humano Con compromiso Y con la formación Muchas gracias A continuación Don Raúl Oliver de Ibarrosa Tomará posesión Como secretario Yo Don Raúl Oliver de Ibarrosa Acepto por estera libertad Y juro Ante Dios Nuestro Señor Cumplir el estatuto De la devota Y venerable Hermandad Y exclamitud Del bendito Patriarca Señor San José Y las obligaciones Del cargo asunto Como secretario De la hermandad Solicito Reclama yo Erecto En el camino De elecciones Cerrada Pasado 10 de noviembre Don Alejandro De Ibarrosa Que tome su posesión En su cargo Tras lo cual Don Rafael Rueda Se va a dar Y pondrá A mi vaya De mar mayor E igualmente Entregará En la vara borrada Del cargo Conchitará Yo Alejandro Leiva Rosa Acepto con entera libertad Y juro ante Dios Nuestro Señor Cumplir El estatuto De la devota Inventable Alcantar Y exclamitud Del bendito Señor Señor San José Y las obligaciones Del cargo De hermano mayor Que asunto Gracias 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 Seguidamente Jugará Subcurará Su cargo De hermano Y hermana Y traerá De la otra Odejo Con orden Que a continuación Se enrique Doña Rosa María García De Ibarro Vice-Hermano Mayor Yo Rosa María García Vigado Acepto con entera libertad Y juro ante Dios Señor Cumplir El estatuto De la devota De venerable Candidato De la esclavitud Del bendito Padre Alcantar De San José Y las obligaciones Del cargo De su Gracias Gracias Don Juan Manuel Juan Manuel Rueda Cebada Fiscal Yo Juan Manuel Rueda Cebada Acepto Con entera libertad Y juro ante Dios De su Señor Cumplir El estatuto De la devota Y venerable Hermandad Y esclavitud Del bendito Patriarca Señor San José Y las obligaciones Del cargo De fiscal Que asume Doña Rosa María Echarte Dime Soberta Yo Rosa María Echarte Dime Acepto Con entera libertad Y juro ante Dios Señor Cumplir Estatuto De la devota Y venerable Hermandad Y esclavitud Del bendito Patriarca Señor San José Y las obligaciones Del cargo De la devota Con entera libertad Y juro ante Dios Nuestro Señor Cumplir El estatuto De la devota Y venerable Hermandad Y esclavitud Del bendito Patriarca Señor San José Y las obligaciones Del cargo Casual Doña Inaculada Cumplir El estatuto De la devota El bendito Patriarca Señor San José Y las obligaciones Del cargo Que son Adelante Son José Juan Gómez Blanco Vocal de formación Y juventud Yo José Juan Gómez Blanco Acepto Con entera libertad Y juro Ante Dios Nuestro Señor Cumplir El estatuto De la devota Y venerable Hermandad Esclavitud Del bendito Patriarca Señor San José Y las obligaciones Del cargo Casual Doña María Adelore Pérez Luz Vocal Don María Luz Acepto Con eterna Libertad Y juro Ante Dios Nuestro Señor Cumplir El estatuto De la devota Y venerable Hermandad Y esclavitud Del bendito Patriarca Señor San José Y las obligaciones Del cargo Casual Don José María Tocino Lo hizo Alba Yo José María Tocino Lo hizo Acepto Con eterna Libertad Y juro Ante Dios Nuestro Señor Cumplir El estatuto De la devota Y venerable Hermandad Y esclavitud Del bendito Patriarca Señor San José Y las obligaciones Del cargo Casual Gracias 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 y hermanas que integrarán con cada gobierno de la Iglesia de Caliún. Tiene la palabra con nuestro hermano mayor, don Alejandro Leiva Rosa. Buenas noches. Y el director espiritual de la Estadística de San José. Señor representante del Consejo de Hermandad de Igozadía, hermano Carlos. Mi representación, como vicehermana mayor de la Hermandad de Sanidad. Vicehermana mayor de la Hermandad de la Soledad. Miembros de la Junta saliente y de la Junta que hoy ha jurado el cargo de esta hermandad y esta habitación. Hermanos y amigos todos. Cuando nuestro hasta hoy hermano mayor, Rafael Rueda, comunicaba a la Junta de Gobierno su decisión de no agotar la posibilidad de ejercer cuatro años más la presidencia de nuestra extravitud, rápidamente comenzó el proceso para la búsqueda de un nuevo candidato. Y es así, como varios meses después, hoy nos encontramos aquí, en la Jura, de cargo de don nuevo hermano mayor, y su Junta de Gobierno. Cuando Rafael Rueda decidió continuar cuatro años más, lo hizo acatando las más altas cotas de responsabilidad y la adolección. Dos conceptos que han marcado su mandado y al que aportó que podríamos añadir el de fructífico. Quiero, por tanto, que mis primeras palabras como hermano mayor de esta noble institución vayan dirigidas en primer lugar a mi predecesor. Responsabilidad y madurez. Los que tenemos algo más de edad que él, hemos recibido, sin embargo, una lección magistral en la aplicación de ambos conceptos, cuando quizás lo normal es que el más obvio aprenda del más mayor. No ha sido el siguiente caso. El día que Rafael Rueda tomaba esta medalla dorada y la bala de la presidencia de la hermandad, hace cuatro años, ayer muchos se cumplieron, prometía un mandado de crecimiento interior y de acercamiento a los hermanos. Y así ha sido. No se trata de eliminar a los logros uno a uno y han dado manos de la presidencia, pues han sido muchos. Pero sí quiero destacar que ha sido un mandado dominado por la templanza y por una mano izquierda y el cira con ejemplaridad, que a buen seguro es fruto de su formación como retrato. Nuestro hermano Rafael Rueda seguirá a bordo de este barco, en el mandato que él comienza, el cuarto desde la revalización de la esclaritud. Porque me consta que no sabe estar alejado de él. Y para mí va a ser un honor tener en la junta a dos de sus hermanos mayores aportando su experiencia y su saber para seguir viniendo en este canal. Rafael Rueda y Juan Marín Rueda. Gracias Rafael por estos años que a veces han sido muy difíciles para ti. Gracias por tu ejemplo, por tu valdurez y tu responsabilidad. Gracias por aceptar seguir trabajando por y para la hermandad, por y para nuestra iglesia, siempre necesitada de gente comprometida con él. Que San José y la Santísima Virgen de la Palma Coronada te bendiga a ti y a nuestra hermana Chávez. Sois ejemplos de fortaleza integramente cantable para muchos. Y recuerda siempre, mirándole a él, prosalute que investra mis inmedeos, salud nuestra, hermano Tubais. También palabras de gratitud para aquellos que han participado en los gobiernos de la traducción de Tucumán y que nos siguen en los próximos cuatro años. A ellos y a todos esos hermanos que han trabajado desde los distintos grupos y publicaciones transfronizas y gocefinas, les animo a seguir cerca de él, cerca de la hermandad. Las hermandades son tan grandes como quieran sus hermanos. Esto me habéis oído decirlo en más de una ocasión. Una Junta de Gobierno, un hermano mayor, puede llevar la iniciativa, pero de nada sirve si los hermanos no juegan los actos y los dos. Me atrevo a pedir a todos que sigamos juntos en la senda marcada para extender la delusión de San José en esta ciudad. Las familias no se finan, la integran diversos grupos y comisiones que detengan la escravitud y que la dotan de dinamismo y actividades. Me gustaría pedir a los hermanos de la escravitud que se acerquen a colaborar, a integrarse en nuestro grupo, a hacer el mandato para el Señor, a la Santísima Virgen y a San José. Aquellos que no puedan, al menos los que solicito, nos tengan presente en sus oraciones para que podamos siempre caminar con paso firme junto al santo patrón y no errar en nuestras decisiones. Oración. Uno de los proyectos más complicados y sin embargo más necesarios en el grupo de la Iglesia. Hace ya cinco años, se creó que le han mandado un grupo de oración para no perder nunca nuestro norte espiritual, para seguir con los pies en el suelo. Somos Iglesia, nos sentimos Iglesia, pero también tenemos que hacer Iglesia. Con sus limitaciones, el grupo ha ido funcionando y sería deseable que se reforzase en estos años. Dios nos regale frutos espirituales para este grupo, pequeño pero convencido de lo que hace. Mi llamamiento también a los más jóvenes de la esclavitud. Aquí tenéis vuestra casa. Hay que dar fuerza a nuestro grupo joven, a nuestra juventud posecina. La caridad se ha ejercido con firmeza desde la comisión creada al efecto que gestiona la Bolsa de Calidad, Santa Teresa de Jesús, la doctora de Ávila, que en tanto queremos y veneramos la esclavitud. Ha sido uno de los pilares en España y así ha de seguir siendo. Aquí es donde más necesita la Junta de Gobierno y también el valor de los hermanos. En definitiva, junto a la cuadrilla de los hermanos cargadores, estos vienen a ser los grupos que integran nuestra hermandad. Aquellos hermanos con ganas de trabajar y colaborar pueden integrarse en ellos y serán excluidos muy seguros por los brazos abiertos. Empezamos con una nueva etapa, un nuevo mandato. Con la continuidad por bandera para un proyecto de Iglesia y de fe comenzó hace casi 20 años. Tras haber pasado por varios oficios en la Junta de Gobierno, tomó hoy la responsabilidad y el peso de la bala a bala. Y digo bien, responsabilidad. Más que un privilegio, lo es, más que un orgullo, que por supuesto lo es, cortar la medalla y la valorada es sinónimo de responsabilidad responsabilidad y servicio a la hermandad y a los hermanos. Responsabilidad que va en lícita en la educación que he recibido y que debo agradecer, sin duda, a mis padres. Y servicio a los hermanos y a la Iglesia, como he aprendido tras tantos años de dedicación a esta familia que es la Iglesia de San José. Familia espiritual me ha sabido ser seno de nuevas familias creadas bajo la devoción al Santo Padre. Bajo su amparo y con la suerte de tener siempre al frente a mi otra gran devoción, la Santísima Virgen de los Flores Servitas, he visto que ceda a mi hermano de sangre en la devoción a San José. Cuando llegó a la Iglesia con apenas 14 años, le he visto crecer también en la vida. Y San José ha sido testigo de excepción de su enlace matrimonial, como lo fue también del mío. Si Rafael puede hacer porque gratulaba hace cuatro años de haber arraído a sus padres al seno de la bondad y añado que también a su pareja, yo no fui ajeno a ese proceder. Lo mejor que tengo, mi esposa y mi hija Carmen forman parte de esta vida de fe que nos arroba con la regolina en torno a la Iglesia y en torno a San José. Ambas hacen que este compromiso de vida sea más llevadero y mucho más fácil. Antes de concluir, quiero expresar también mi gratitud a los hermanos que hoy han logrado cargo. A mi llamada, como San José ante la misión que Dios me encomendó, dijeron un claro y conciso sí. A todos, muchas gracias. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi salvador. En el Salmo de la Eucaristía de hoy, el Salmo de la Eucaristía de hoy, nos ofrece esta línea que he querido resaltar para pedir al Señor que viví en estos cuatro años, que le facilite ser herramienta para su obra, para su iglesia y que le impida tomar derroteros equivocados. Cuento con su ayuda y con la de su bendita madre, el buen segundo, así como con el patrocinio de nuestro santo patrón y seguro que también con la colaboración de los hermanos. Muchas gracias a todos. Feliz Navidad que estamos muy próximos a acelerar el nacimiento de Salvador y permitirle acabar con el ramo de la pata. ¡Viva el saldo de la flor! ¡Viva! ¡Viva su bendito lindo! ¡Viva! ¡Viva su hermandad! ¡Viva! Gracias. Hemos llegado al final del acto cual es que de manera formal y yo de antes iniciamos una etapa de cuatro años en esta nota. Quiero expresar en nombre de mi doctor de gobierno tanto a los hermanos como a las distintas orientaciones de gente nuestra actitud para acompañarnos y que este sencillo es el motivo alto. Para concluir, por favor, nuestro director principal diría una empresa concluyendo con el resto de la sala de su fin. Bueno, ponemos en pie para aceptar y delamos a la Madre de Dios tan importante en este ciclo de abril y navidad que interceda por todos los que hoy tomáis cargo de los hermanos para que así junto con los demás hermanos nos vamos a estar abriendo con nuestro hijo. Y lo decimos empezando primero la salve María Nuestra que es por última buena salve de la consejera. Dios te salve reina y madre de mi Señor hoy vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos quiniendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues Señor la palabra nuestra vuelve a nosotros esos dos ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima o vialosa o doble siempre que te maría. El Señor es de vosotros y la bendición de Dios todo poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Salve a ti Vuelve hacia nosotros esos dos ojos misericordiosos y cuando el destierro se haya terminado muéstranos al niño que te fue confiado. Sí, patriarca santo, protector, clemente, ruega por nosotros en día y en muerte para hacernos dignos de la gran promesa fulgida y divina de la gloria eterna. Amén. Gracias. 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 Gracias.